Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión vamos a ver un meeting Vamos a estar viendo los piques Viendo también un poquito de los autos que se van a reunir Esta ocasión, no olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo este tipo de contenido Increible gente Música Gente aquí se logra apreciar una cantidad de autos increíbles Puro cariño que los dueños les han metido a sus autos Miren, puros Corsas Incluso escarabajos Un auto que es muy emblemático Se lo observa aquí en este tipo de meetings Por allá tenemos Volkswagen, Chevrolet, Renault De todo Música 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 estamos en una rodada gente nos estamos dirigiendo por ahí por el centro a ver hacer unas tomas bacanas de los autos no olviden suscribirse amigos pilas ya saben gente ah 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Andamos gente grabando aquí los piques y esto está increíble el olor a tanta quemada es genial. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.